A ver, mira la piel de esto Es una trofe más de amor, mi amor Claro, mi amor Y hasta comimos la cosa japonesa Ah, fue aquí Que me gustó No, es que imagínate Nosotros no caminamos a pie Nosotros entramos por el metro Recuérdate No, nosotros no hemos caminado a pie Ya lo sé, mira Pero nosotros no quisimos a pie No, porque convenía coger un metro más Ah, vamos a ir Gracias por ver el video. Vamos a cruzar de aquel lado. Ah, para acá adentro.